¡Suscríbete al canal! 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 Galante. A ver, este manita sabe algo. Estoy buscando a Leo Galante, ¿sabes dónde puedo encontrarlo? Largo, gilipollas. Estoy buscando a Leo Galante, ¿sabes dónde puedo encontrarlo? Vete a tomar por el culo. ¿No ves que estoy ocupado, cabrón? Este ya nos insulta, nos manda por ahí y nos insulta además. ¿A ti te pasa algo? Quiero hablar con Leo Galante. Dime dónde está, ¿vale? No tengo nada que decirte. A ver, tú que estás muy por ahí mirando qué pasa. No sé quién es. Bueno, anda, este es el más normal hasta ahora. No sé quién es. Vale. Gusto a Leo Galante. ¡Qué! Es un viejo. Juega al ajedrez todo el día. ¿Lo cuentas en días? ¿Cuánto es en años? Gracias. Leo Galante es el anciano que juega al ajedrez. Vale, ya no sale marcado en el minimapa, ¿eh? ¡Sabenlo todos! ¿Por qué no? ¿Pero qué minas el trato? Yo te conozco. Eres el italiano que estaba con Bárbaro en la joyería. Estoy en este infierno por tu culpa. Te encerraron porque eres un estúpido loco de mierda. Mamá tenía razón. ¡Dios existe! ¡Y te ha enviado aquí, puto italiano! ¡Para que tú! ¡Me las pagues con intereses! ¡Qué interesante! ¿Hacemos una apuesta? Vale, este último que se había sentado voy a ser el Leo Galante ese, ¿eh? ¡Venga, grandullón imbécil! ¡Epa' al puto italiano! ¡Tu novio Bárbaro y tú! ¡Estáis muertos! ¡Vé schaut! ¡Véritides! ¡Véritides, wéritides! ¡Desayuno, mariquitos flacuchos como tú! ¿Me quieres caer en algún momento, Jace? Se me voy a caer yo todavía Vamos a daros un poco de tiempo Para que penséis en lo que habéis hecho ¡Callaos! O'Neal casi me arranca la cabeza Pero le planté cara Voy a decirte una cosa Cuando estás en la trena eso importa mucho más de lo que crees ¿Cuánto tiempo piensas tenerlo aquí? Hasta que aprenda la lección No va a poder ser ¿Él puede pelear? Debería, los muchachos no lo zurraron demasiado después de la pelea del patio Es aquí, abre Venga, arriba, escaleta Te espera una visita Me llamo Leo Galante Creo que quieres hablar conmigo Sí, uno de los chicos de Clemente me dijo que hablara contigo por... Si me podías ayudar Que le den a Clemente Aquí dentro no protejo a sus muchachos Pero vi como te ocupaste del irlandés O'Neal Podría ser útil Acompáñame Escuchadme Escuchadme Este es Vito Va a echarnos una mano A Pepe le espera una gran pelea Contra O'Neal Necesita un sparring Y por lo que estuve viendo en el patio Eres el hombre idóneo Vas a ayudarnos A cambio estarás bajo mi protección ¿Quién sabe? A lo mejor aprendes un par de cosas por el camino Es una oferta que no puedo rechazar, ¿eh? No recuerdo pedir nada Venga, muchachos ¡Manos a la obra! Vale, hoy vamos a trabajar en tus contras Vito, quiero que golpees a Pepe Intenta sacudirle en el mentón Pepe, esquiva el puñetazo como te enseñé Y aprovecha el impulso para lanzar un golpe Venga, adelante Bien, sparring Así se hace Mantén para esquivar Vale Vaya, menuda sorpresa ¡Eh! ¿Es un entrenamiento o un combate? Cambio de planes, grandullón Este chaval tiene madera Vas a practicar las contras Venga, Vito A ver si puedes hacerlo otra vez Es una buena baza Pillarás desprevenidos a casi todos Aunque Pepe no es un cualquiera Practica las contras con Pepe Muy bien, chaval Lanzado por los dos de esos Uno más, Vito Ahora es muy efectivo Vaya Chicos, ya basta por hoy Lo habéis hecho muy bien ¿Cómo era tu relación con Clemente, Vito? Nunca llegué a conocerlo Siempre trataba con Henry Tomasino O con Luke a Uri Es increíble que se chupa pollas De Uri no siga vivo ¿Cuál era el trato con ellos? Bueno, hicimos un par de trabajitos para ellos Y... Luke nos dijo que nos metería en la familia A cambio de 5.000 ¿Qué? Típico del puto Alberto Siempre ha sido un cabrón deshonesto ¿Entonces es más de lo normal? Sí Como 5.000 más de lo normal No se paga para entrar, Vito Te dejan entrar en la familia Cuando demuestras que eres leal, productivo Y que soportas Ya sabes Esta vida De todos modos Me has dado un dato interesante Cuando se sepa Alberto y Luca Tendrán que dar explicaciones ¿Para quién? Dios No te preocupes Ya hablaremos de ello después Estaba claro que aquello de los 5.000 dólares Para entrar a la familia Olía un poco mal Venga, dame otras 20 ¿Conoce a otros tipos O vete del gimnasio? No sé Sí, eso es Winston ofrece 2 a 1 contra Pepe Si Pepe no fuera amigo mío Aceptaría la apuesta O'Neill es un puto psicópata Hola, ¿qué tal? Me llamo Vito Ya lo sé Yo soy Yal Encantado Encantado Bueno, tampoco aquí No parece que haya mucho que rascar Simplemente te dicen una frase O sea que... Lo has hecho muy bien Si sigues así Pronto podrás liberar un combate de verdad Nos vamos Encantado de conoceros a todos Compañeros Vámonos Venga, dame otras 20 Sal del gimnasio Ten cuidado, Guailo Si no tuvieras los ojos medio cerrados Me habrías visto venir, gilipollas Galante Blanco tramposo Me alegro mucho de verte, señor Wu ¿Tramposo? ¿Apostaste por tu chico y perdió? Así son las cosas aquí Pues Wu Ofrecerle bancha Podemos arreglarlo ¿Te apuntas, Vito? Contra un chino Que se suba una escalera y que venga Muy bien, Wu Te concedo la revancha Y esta vez déjate de rollo, chinorris Mira, los chinorris son unos cabrones muy ágiles No intentes lanzar fuertes directos al principio Porque no les alcanzarás ¿Y qué se supone que debo hacer? Golpea deprisa y cánsalo Cuando afloje bajará la guardia Y podrás ir a noquearlo ¡Sale y demuestra lo que vales! Vale, entra en el cuadrilátero Nos han explicado las contras hace un momentito Así que supongo que será lo idóneo para este combate He dicho que es muy rápido y tal A ver ¡Garrate a tu rival! ¡Garrate a tu rival! ¡Garrate a tu rival! ¡Garrate a tu rival! Así es, dale patada Bueno, bueno, bueno Debo aprenderle ese estilo A su amo no le va a gustar Vale Vale, no, no vale ¿Qué hace él? La pelota es deshonora Esto no, culil con el estilo del tigle Una semana después Vamos, escaleta, llegas tarde al trabajo Siga al guardia ¿Trabajo? ¿Qué trabajo? ¿Lavandería o alguna cosa de estas o qué? A ver dónde nos lleva Bueno, esto igual es una encerrona de estas típica de Oye, ven hasta aquí y tal igual A ver, no sé qué es esto Oye, escucha Vito tiene el día libre por cortesía del señor Galante Vale No te acostumbres, escaleta Bien, acompáñame, Vito Siga el hombre de Galante ¿Vamos a entrenar más? Más o menos Ya verás No sé yo esto, eh Vale, lavandería Buenos días Buenos días, señor Galante ¿Hoy no entrenamos? No exactamente Los negratas nos han retado Y no quiero que sacudan a Pepe antes de su gran combate con O'Neill Quiero que pelees tú Te servirá de práctica Vamos Otra pelea Entra en la lavandería y prepárate para la pelea Vamos, estamos haciendo una ruta racial Hemos peleado primero con asiáticos Ahora con afroamericanos Lucha con el corazón, no con la cabeza Si lo cabreas, bajará la guardia y podrás sacudirle Adelante, haz que me sienta orgulloso Uuuu, fíjate tú Voy a dar una lección a este blanquito flacucho Le voy a dar tal paliza que la va a sentir su madre Espero que estéis listos para perder Madre mía, este es duro, eh Tyson A venga, mi abuela pega más fuerte Y voy a hacer las contras, eh Vagueando como siempre, ¿verdad? ¿Quién le ha enseñado a este a pelear? Pega, gane o pierda Seguro que vuestro chico no habrá tomado tanto en su puta vida Este es más fácil que el otro, eh Se come más puños Ahí me vine muy arriba Ahora, Vito, agárralo y no quede Es tu oportunidad, déjalo sin conocimiento Vamos, Vito, pon en su sitio a esos putos vagos Enorme, chaval, enorme Toma tu parte, Vito, te la has ganado Viene uno de los guardias Vais, vais Venga, escaleta Vienes visita Ve con el guardia Te espera un visitante Joe La hermana Francesca ¿A qué esperas? Mamá Hola, Vito Hola La hermana Francesca ¿Qué tal? Estoy bien Muy bien, gracias ¿Y cómo estás? Bueno Tengo que contarte algo Voy a casarme, Vito Oh, Madonna, es genial Me debería haber pedido permiso, pero... Me alegro por ti Vito, estás en la cárcel Mírate ¿Cómo has dejado que ocurra? Oye, el juez ya me dio un buen sermón No me des otro Déjalo, ¿vale? Vito Ocurre otra cosa Es mamá ¿A qué te refieres? ¿Qué le pasa? Está enferma, Vito Lleva así desde hace varias semanas Y no mejora Mira, Franny Ve a casa de Joe Me está guardando mi dinero Llévala al mejor médico que encuentres Y... Quédate el resto para tu boda Vito No, no, en serio No voy a necesitarlo por ahora Bueno, tengo que irme Oye, mira Cuida de mamá La quiero mucho Lleva Gracias, Vito Adiós Vamos, Escaleta Los baños no se van a limpiar solos Hora de limpiar los baños Sigue al guardia Nos dará día libre otra vez Casi preferí haber trabajado el día de la lavandería Y no el de fregar baños Las duchas Limpia los dos urinarios sucios Pues sí que vamos a tener que limpiar Bueno, sucios están todos, creo, eh Caballero Estás sordo Estos iguales son más Así me gusta Límpialo bien Primero completado Limpia el desastre Segundo Y frotar y... Qué cabrón, tío O sea, no puedes lim... Ah, tío Parece que este sigue sucio Vuelve a limpiarlo Qué cabrón Vale, ya basta Ahora vas a reunirte con los demás animales en las duchas ¡En marcha! Llegó la hora De las duchas, compañeros Escaleta Despelótate y aséate, ¿vale? Vale Ah, vale Es que solo hay abiertas unas ¿Qué pasa? ¡Moveos! Eh, Frankie Tenemos un... Asuntillo del que ocuparnos ¿Por qué no te fumas un cigarrillo? Claro que sí Divertidos, putos cabrones Me gustan tus cicatrices, guapo ¿Cómo te las hiciste? Mira, cabrón Has elegido el culo equivocado Podemos hacerlo por las buenas O por las malas Tú decides Tengo una idea mejor Vete a dar por culo a tus colegas Mejor aún Vete tú a tomar por culo Vale Pues a la fuerza Hazlo otra vez Me estoy poniendo Corre, yo No hay mucho tiempo Joder ¿Cómo se resiste? Venga Venga Venga, tú ¡Venga, tú un valor! Hasta luego Vale, siguiente ¡Venga, tú! ¡Venga, tú! ¡Venga, tú! ¡Venga, tú! ¿Qué diablos pasa aquí? ¿Y dónde está Frank? Ya sabes de qué va esto Esto ha llegado hoy Esto ha llegado hoy ¿Querrás leerlo? Es importante No, 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 no Mamá murió Mientras Francesca Me visitaba En lugar de pagar Un buen médico Y un regalo de bodas Todo mi dinero Se fue en un funeral El señor galante Quiere hablar contigo Acompáñame Me alegro de verte ¿Qué diablos ha pasado? Los irlandeses no querían pelear limpio Un par de ellos atacaron ayer a Pepe Fueron más de un par Fueron más de un par Sí, vale Pero no vamos a dejarlo pasar ¿Qué tienes pensado? Pepe lo tiene todo listo Ha costado lo suyo Pero ahora mismo Neil está solo en el gimnasio Los guardias tardarán lo suyo Vas a darle una buena paliza Le rompes un par de huesos Como me hicieron a mí ¿Vale? Sí, vale Vale Ven conmigo Mucha mierda Esperaré aquí Si los guardias vuelven antes Te avisaré Bien Muy bien Adelante ¡Eh, O'Neil! Tengo un asuntillo pendiente contigo Justo aquí Yo quería ver Bueno, pues ha muerto la madre de Vítor Durante las cinemáticas Lo hemos visto Y ahora ajusta cuentas con O'Neil ¡Más fuerte! ¡Buen golpe, Mari! ¡Nada de nada! ¡Vuelve a intentarlo! Los guardias ¡Mi madre! ¡Me pegaba más! ¡No sabes hacerlo mejor, niña! ¡Vaya hambre! ¡Voy a acabar contigo! ¡Uf! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Joder! ¿De qué estás hecho? ¡Vas a tener que hacerlo mejor, niña! ¡Round 2! ¡Brava! ¡No he acabado! ¡Ah! ¡Pues! ¡Ah! ¡Ya! 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 Cierra el pico Todo salió muy bien Nunca descubrieron quién lo hizo Leo arregló que me trasladaran a su celda Bueno, más bien era una suite La vida mejoraba por momentos Y Vito, ¿qué harás cuando salgas de este agujero? No lo sé Desde luego tengo claro que no voy a volver a trabajar para Clemente Sí, será mejor que te olvides de ese viejo cabrón Fíate de mí, Alberto es un chupapollas Y me juego algo a que contrató al abogado para asegurarse de que no cantabas No te preocupes Lo pagará Admitir gente por dinero como te ofreció va en contra de las normas Va a tener que explicarse ¿A quién? ¿No era Clemente el jefe? Es obvio que no sabes cómo funciona esto Verás, en esta ciudad hay más de una familia Hay tres Y cada familia controla su propio barrio Existen reglas Y en caso de desacuerdo Los jefes de las familias se reúnen para resolverlo En una comisión Genial, ¿y qué hago ahora? ¿Estoy en problemas? No, 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 nada de eso Eres joven y listo Y has demostrado que puedes callarte Eres el tipo de persona que todos quieren tener con ellos Sí, pero ni siquiera sé quiénes son los otros Hay otros dos jefes además de Clemente Uno es Carlo Falcone Y el otro es Frank Vinci Carlo es joven y ambicioso Ese tío es un puto tarado Es joven Mientras que Don Vinci es un hombre de honor Que respeta las tradiciones ¿Los conoces? Algo así Soy el consigliere de Frank Vinci ¿Te crees que todo esto se consigue solo por ser viejo? Pero escucha Salgo en unos meses Cuando lo haga Veremos si podemos ajustar tu sentencia Pepe Ven Prueba esto ¡No! Me Gracias.